Estamos con Ana María Barreiro, directora de la Escuela Técnica Número 1 y estamos con Cristian Barrios, quien es vice-director y además fue profe de nuestro querido Pancho, profe de matemáticas y bien lo recordaba cuando vino acá, se acordaba todo, te escucha de River... Eso fue cargada. Ah, fue cargada. Sí, sí. Ah, bueno, bueno. Chicos, para contarle a toda la gente que está abierta la inscripción en la Escuela Técnica Número 1, Sexta Brigada Aérea, que queda ¿dónde? Queda en Colectora Norte, Esquina Negro, Villa Aguirre. Siempre mi eterna prédica es que se acuerden que en el mismo edificio funciona también una secundaria del turno mañana, nosotros técnicas estamos por turno tarde. La gran diferencia entre una técnica y una secundaria común es que, si bien es un año más, porque son siete, se egresa con un título, un título además del secundario, siendo técnico. En el caso nuestro, la tecnicatura es electromecánica, que tiene un aspecto amplísimo en cuanto a la laboral. Y una salida laboral asegurada. Sí, porque es casi de todo lo que un técnico electromecánico tiene que aprender. A ver, pero demos ejemplos por ahí, Cristian. Sí, no, en nuestro caso, si bien somos una escuela chica, quizás la ventaja que vemos es que todos los años, ese año de más que hacen los alumnos del séptimo año, que está abocado a las prácticas profesionalizantes, los acerca al mundo del trabajo, de la producción, y nuestros egresados todos salen y están trabajando. Cuando tenemos alumnos en la Citroën, en L'Oreal Tractores, en Franceres. Sí, la verdad es que... Bueno, eso es porque salen bien preparados y porque además se necesitan técnicos especializados que sepan del oficio y además al realizar la práctica, las empresas, obvio que los quieren contratar. Claro, y a menudo suelen quedar ya porque ya la empresa... Ah, cuando hacen la práctica. Claro, la empresa los ha formado a su manera también, dentro de que cada empresa tiene sus gustos, sus especialidades, entonces saben hacerlo, parece que lo han hecho bien, y además se han adaptado a la empresa, así que la gran mayoría suele quedar con trabajo, ya para su vida de adultos. ¿Dónde pueden inscribirse? Allá. Por la tarde, por la noche, como nosotros tenemos que es un poco más los reinados de Cristian que está en el turno noche más, también están los oficios y también esa franja KTT, C-A-T-T, que es un circuito de aceleración de trayectorias tecnológicas para los chicos entre 15, 16, 17, que por determinadas cuestiones andan por ahí con un secundario sin terminar, o porque repitieron, porque tienen sobredad, bueno, de determinadas razones está esa franja y entonces en dos años, en el curso tarde-noche, digamos, a partir de las 18, pueden completar el ciclo básico, como si hubiesen hecho los tres del básico. Ay, qué bueno. Y entonces están en condiciones de insertarse en un cuarto y si ya han crecido, han madurado y ahora están preparados, chau, que terminen. O sea, que tienen todas las posibilidades, no hay excusas. No hay excusas. Y además gratuito. Por supuesto. Sí, sí. Porque también la gente a veces nos pregunta... Claro, qué costo tienen. Claro. Sí, sí. Sí, bueno, como decía Ana, dentro de los oficios que tenemos, nosotros tenemos carpintería, que más que nada lo usan para hacerse trabajos para su casa, para hacer mesa, para hacer una cama, para hacer... Necesitas carpinteros. Y después tenemos instalador electricista con dos años de duración y mecánica del automotor también con dos años de duración. En la parte mecánica, la parte de los talleres la dictan dos mecánicos de la ciudad que son muy reconocidos, que son Fernando Dicósimo y Javier Baliño. Y bueno, en la parte de instalador electricista es la electricidad para una casa, ¿no es cierto? Pero además en segundo año ven toda la parte de energía solar, que bueno, hace ya un cuantos años, que fue en el 2015, la escuela adquirió paneles solares y diferentes instrumentos. O sea, con lo último también está en trabajo. Para trabajar en solar, para aprender, necesitas conceptos de electricidad. Bueno, entonces es lógico que esté en el segundo año de instalador electricista. Realmente, bueno, fantástico. Vamos a recordar el lugar y los días para ir a inscribirse. Sí, todos. De lunes a viernes, a partir de 13.15. El turno tarde, los chicos que van a la tecnicatura en turno tarde terminan a las 17.25 y por la mañana tienen talleres. Pero para los efectos de la inscripción, cualquiera de los turnos, hay perceptores y lo van a atender, ¿no? Sí, sí, igual el turno noche es lo mismo, se pueden inscribir en cualquier momento, pero el turno noche funciona de 18.15. Vayan y consulten, pregunten, porque siempre va a haber una opción y una oportunidad. Sí, porque el adulto que busca una salida laboral o quizá para agregar un ingreso, hacer un curso es interesante. Claro. El de carpintería tiene la particularidad, bueno, eso que tiene la madera de que uno de pronto vea el resultado. Pero además, uno se hace la idea, a veces voy a un curso y me van a tener dos semanas aprendiendo esto y dos aprendiendo lo otro. Y no, es práctico. Es todo práctico. Claro, entonces van señoras que vieron, no sé, en internet determinado mueblecito que les gustó. ¿Lo quieren hacer? Entonces dicen, mire, yo quiero hacer esto. Primer beneficio. El profesor te indica qué comprar, entonces no gastás por desconocimiento. Claro. Y después lo hacen en la casa. Fantástico. Chicos, agradecerles mucho, como siempre, que vienen aquí a contarnos de esta manera fantástica, que vienen trabajando en la Escuela Técnica Número 1 de la 6ª Brigada Aérea, que queda en Colectora Macaya y Niro. Muchas gracias. Exacto.